De Romina de Plá, Frente de Izquierda de Unidad. Gracias Romina por darnos este ratito. No, de nada, ¿cómo están? Ayer, haciendo un programa de televisión, de estos que se utilizan ahora, donde hay cuatro, cinco, seis cámaras todas juntas, apareció una docente de Entre Ríos, y planteaba el problema que había en la educación virtual, en esta educación virtual de este momento, porque en muchos hogares hay una sola computadora y tres hijos, y se superponen los horarios. Yo la verdad me acordé de las computadoras de Plan Conectar Igualdad, y dije, me parece que vamos a tener que repensar todos juntos este tema de que la computadora es necesaria para los que tienen, los que la pueden comprar y para los que no. Pero bueno, para arrancar la charla de docencia, no sé si vos advertiste lo mismo. Sí, por supuesto, lo estamos advirtiendo. Yo misma, en las clases que estoy dando en alguno de los cursos que estoy activa al frente, tenemos esos problemas. Donde hay una computadora todavía hay una ventaja. En gran parte de las familias ni siquiera hay computadora, sino que a lo sumo hay un celular, que en muchos casos, bueno, hay que cargar con datos, porque no hay wifi, no hay conexión a internet, entonces eso dificulta enormemente la posibilidad de la conectividad. Por eso, los docentes, los alumnos, los papás, las familias, se están esforzando enormemente por tratar de mantener este vínculo pedagógico entre la escuela y los alumnos. Sin embargo, bueno, es claro que esto no puede llamarse educación virtual. Esto es un tema que parece un tema de sintaxis, de términos, pero no lo es. Por eso hoy se va a tratar en la Cámara de Diputados una modificación al artículo 109 de la Ley de Educación. Nosotros nos hemos opuesto a esto en la reunión de la Comisión de Educación y hemos denunciado que en realidad, frente a una situación tan excepcional como la que se está viviendo, no es necesario hacer una modificación de la ley vigente. Ya con los instrumentos que se han adoptado del Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias, alcanza y sobra para saber que estamos en una situación excepcional que nadie podía prever. Por lo tanto, no es que atendiendo esta modificación, porque recordemos que la ley de educación taxativamente, digamos, prohíbe o no habilita la educación a distancia para la educación obligatoria y para los menores de 18 años, justamente por la necesidad de el intercambio, la sociabilización, justamente porque defendemos un concepto educativo... Está bien, pero yo lo entiendo como una nueva herramienta... Perdóname, te termino la idea. Entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión de modificar, si o si, este artículo, tiene que ver con un objetivo. El sector de Juntos por el Cambio quiere habilitar el negocio de la educación a distancia, que es un negocio internacional, hay un enorme lobby en este momento, de todo un conglomerado de países, de monopolios, de las telecomunicaciones, para imponer de una buena vez la educación a distancia, la educación obligatoria, y por eso nosotros entendemos que esto no atiende una necesidad. Que lo que habría que haber discutido para atender la necesidad de la educación en este momento es cómo se nombran los docentes que no están nombrados para que los chicos tengan acceso a la educación, realmente, esta continuidad pedagógica, cómo no se sobrecarga de trabajo a los demás, cómo se resuelve este problema de los dispositivos, como vos bien decías, porque de pronto se han descubierto dispositivos, computadoras, celulares arrumbados en depósitos, bueno, hay que distribuirlos rápidamente para ayudar, no a resolver, sino a paliar la situación de la brecha digital fenomenal que hay, porque no se trata acá de oponerse a las nuevas tecnologías, para nada, sino que justamente para acceder a las nuevas tecnologías hay que tener condiciones materiales, y también todo el resto de los elementos, que es la conectividad, acá hay que habilitar la conectividad gratuita para docentes y estudiantes en todos los niveles, para que realmente pueda haber lo que nosotros entendemos que es lo que hay, que es un acompañamiento pedagógico, no es educación a distancia, no es educación normal, No, 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 por eso te decía, por eso te decía que, me parece que lo presencial es irreemplazable, pero de pronto, si yo a lo presencial le pongo una cámara, y lo levanto a YouTube, y permito que un alumno pueda reverlo, reestudiarlo, para quien quiera, o se transforme en una herramienta alternativa, me parece que la pandemia aceleró los tiempos para que los docentes se amiguen mucho más con los formatos, este formato como estamos utilizando ahora, y también hace pensar que, está bien, el carácter formativo, es casi imposible que se traslada a través de una computadora, el informativo tal vez sí, pero el formativo forma parte del vínculo, entre el docente y el alumno, donde se enseñan los valores que tenemos, te cambio de tema, porque en la provincia de Santa Fe, hay algún reclamo hecho por la diputada Monier, que pertenece al SADO, en función a que hay muchos reemplazantes, que no reemplazaron por lo de la pandemia, ergo se quedaron fuera de cualquier tipo de ingreso, creo que hay cosas parecidas que ocurrieron y que estás viendo vos también. Sí, por supuesto, mirá, nosotros justamente yo presenté un proyecto para que se proceda al nombramiento de todos los docentes en todas las jurisdicciones, de hecho estuve con los compañeros de AMSAFER Rosario, que vienen desarrollando fuertemente este reclamo de los actos públicos virtuales y las designaciones de forma inmediata, estuve en varias charlas con docentes de Santa Fe, que es uno de los casos emblemáticos en el país, de miles de docentes fuera de cargos, cuando en realidad se necesitan que estén en esos cargos, y por eso hemos presentado el proyecto en la Cámara de Diputados, para que a nivel nacional se permitan los medios para que en todo el país haya, en forma inmediata, actos públicos virtuales, situación que ya parcialmente se ha conseguido empezar a implementar en Entre Ríos y en Río Negro. ¿Qué serían actos públicos virtuales? Es el mecanismo de designación, que ahora la jurisdicción tiene la suya, pero que por mecanismos virtuales, a distancia, se puedan efectuar las designaciones. En eso consiste, digamos, el acto público es, digamos, la oferta de los cargos, sería, digamos, en forma genérica, que en cada jurisdicción se arbitren los medios para que en forma virtual se proceda a estas designaciones, esos docentes que no tienen cargo lo tengan, y empiecen a desarrollar las tareas de la continuidad pedagógica, a la vez aliviando a los que están cubriendo esos huecos, porque no es que a esos alumnos no se los está atendiendo muchos casos, se los está atendiendo con otro personal, un mismo docente cubriendo dos cursos, etc., para tener ese intercambio. Entonces, hemos presentado este proyecto a la vez que en todo el país haya un salario de cuarentena para aquellos docentes que están en los listados aspirantes y no pueden acceder a cargo, tengan el acceso a un salario de cuarentena, porque la mayoría de los docentes que están en esta situación no pueden acceder a la IFE, porque figuran con algún tipo de aporte en algún mes parcial, aunque se hayan cobrado un proporcional de las vacaciones, y resulta que entonces se quedan sin nada. Entonces, planteamos un salario de cuarentena de 30.000 pesos, y a la vez que, en forma inmediata, se nombren todos los cargos de los planes y programas socioeducativos. El programa FINES y todo el resto de los programas socioeducativos, que están sin designar, cuando en realidad desde marzo podrían perfectamente estar designados y empezar a resolver algunas de las actividades ligadas a poner en marcha estos planes y programas. La última pregunta, y tiene que ver con este tema de la pandemia, a mí me preocupa muchísimo, porque se decían, se duplica cada tres días, después cada 10, después cada 17, después cada 25, abramos las puertas, y la palabra se duplica, se duplica, se duplica, es decir, hay más, no es que, como supongamos en Rosario, hacía tres semanas, este que, no había ninguno nuevo, por lo menos, o la provincia de Santa Fe, me preocupa realmente mucho lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el primer, el segundo, el tercer cordón, y la verdad que no sé si esto fue una decisión, dice, bueno, salgan a infectarse, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, mirá, yo creo que es claro, acá hay una, una presión de hace rato, que viene de, de todos los distintos sectores patronales, reclamando la apertura de actividades económicas, pero esto viene desde el inicio, nosotros lo hemos polemizado, y se lo hemos planteado directamente, y militado, y militado por muchos periodistas porteños, totalmente, y, justamente se lo hemos planteado directamente, a Alberto Fernández, al Ministro de Salud, cuando nos han convocado, que llevamos las 20, medidas del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, para poder resolverla, enfrentar y derrotar la pandemia, efectivamente, muchas de esas medidas que hemos planteado, se han ido tomando algunas muy tardíamente, y en forma poco, poco precisa, lo cual, bueno, redunda en esta situación que hoy tenemos, despidos y suspensiones, y rebajas de salario por doquier, todos temas, que, que justamente habíamos advertido, y habíamos planteado, cómo se tenían que, que resolver. En ese sentido, desde, ya desde un inicio de la cuarentena, se empezaron a habilitar actividades no esenciales, y esta presión por la apertura, digamos, tiene doble cara, tiene la cara de funcionario, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno, diciendo, bueno, no flexibilizamos esto, no flexibilizamos lo otro, pero en la práctica, está todo flexibilizado, porque la realidad, aquí, es esa, y tenemos una disparada de los casos, porque en la medida en que no se, no se proveen los elementos, para que la gente realmente pueda hacer, el aislamiento, el distanciamiento social, si no, mucha gente no cobró la IFE, no hay alimentos en los comedores sociales, porque está demoradísima la entrega, si todos esos elementos no están, la gente va a salir, porque no hay otra, entonces, por ejemplo, en la matanza, tenemos una disparada de los casos, en este momento, muy seria, estamos reclamando los testeos en las barriadas, porque la situación se está empezando a, a desenvolver, y realmente estamos muy preocupados por esto. Yo creo que la reunión de anoche en Olivo, deja clarito, al más tonto, se da cuenta, de que esto se empezó a ir de las manos, esto se empezó a ir de las manos, y que realmente, entre el 28 de este mes, y el 13 del mes que viene, vamos a ver cosas, que nos vamos a ir desayunando, día por día, la percibimos, sabemos que va a venir, pero no sabemos, hasta dónde nos va a terminar lastimando. Romina, gracias como siempre, por tener la diferencia, de charlar un rato, para la agencia de noticias verdes. No, gracias a vos, y si me permitiste, agrego un tema, nosotros que hablamos del frente de izquierda, que se trate, el proyecto que hemos presentado, de impuesto a las grandes fortunas, porque bueno, el oficialismo anunció, anunció, y no presentó nada hasta ahora, hoy sale la noticia, que parece que van a presentar, pero ellos, lo que se sabe, es que es un proyecto ultralimitado, nosotros hemos presentado, un proyecto integral, realmente progresivo, de impuesto a las grandes fortunas, para recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares, y esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por eso no debería solamente, 12 mil familias, supongo que muchas más. No, por supuesto, la idea nuestra es, agravar, los, patrimonios individuales, de más de 100 millones de pesos, ganancias extraordinarias bancarias, ganancias extraordinarias de las empresas, grandes tenencias de tierra, y tenencias de viviendas sociosas. Con esto, crear un fondo, que lo que se ha calculado, que se puede recaudar esta cifra que te decía, que es cinco veces lo que dice el oficialismo, que puede recaudar con su propuesta, nosotros decimos, tiene que tener una asignación muy clara y específica, no puede ir al pago de la deuda externa, por ejemplo, tiene que ir a centralizar el sistema de salud, y resolver todos los insumos que hacen falta, garantizar un salario de cuarentena de 30 mil pesos, para todos los que hoy no tienen ingresos, y un plan de 100 mil viviendas a lo largo de un año, para empezar a resolver, la situación del déficit habitacional, y de la dificultad, de evitar el hacinamiento, que se está produciendo en los barrios populares. Gracias, otra vez. Gracias.